Andrés Pastrana arremetió contra política antidrogas de Gustavo Petro y pidió que se hable del tema en la COP16. El expresidente de la República se pronunció en sus redes sociales con respecto al más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el que quedó en evidencia cómo aumentó en un 53% la producción de clorhidrato de cocaína y en un 10% los cultivos de coca, en el que se ha convertido en su banco mediático desde el que defiende sus postulados, pero en especial lanza fuertes ataques contra el presidente de la República Gustavo Petro. El exmandatario Andrés Pastrana Arango se pronunció el martes 22 de octubre sobre el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOV, que reveló cifras escandalosas para Colombia. Hubo un aumento en el 53% en la producción de clorhidrato de cocaína y los cultivos de hoja de coca aumentaron en un 10%. Y con su habitual estilo, hizo señalamientos en contra del primer mandatario por este lamentable índice en una medición que se hace año a año. Además de lanzar un urgente llamado a los organizadores de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más conocida como COD-16, que se lleva a cabo en Cali, Valle del Cauca, para que se aborde de manera frontal esta problemática, teniendo en cuenta, según el exjefe de Estado, el grave impacto ambiental que causa en los territorios. Espero que, en las conclusiones de la COD-16, se produzca un pronunciamiento contundente contra el gigantesco daño abierto al ocasionado por los cultivos ilícitos de coca y el narcotráfico. Ellos son los responsables del mayor ecocidio en el mundo, indicó Pastrana en su perfil de X, en relación con esta situación. Todo esto también tras la controversial propuesta del primer mandatario de comprar la producción de la hoja de coca en la zona de El Plateado, zona rural del municipio de Argelio, Cauca, para combatir este flagelo. Antes, el lunes 21 de octubre, había lanzado duros ataques no solo contra el gobernante, sino contra su ex partido, El Conservador, al que denunció como cómplice. La política del aumento del 53% en capacidad de producción de cocaína, que reportó aún, se ha dado con el visto bueno del Partido Conservador, socio de Gustavo Petro, y el silencio atronador de sus directivas. Afirmó el exmandatario en su perfil luego de hacerse público el informe de la UNO, que dejó mal parada a la administración actual.